Ahí es que me gusta, con presión ¡Vamos! ¡Vamos! Saludos a mi gente, en el videito de hoy vamos a estar jugando dos para dos Estamos aquí con Juanmi, Drew Walker en la casa Vamos con Tramporter, vamos a estar metiéndole dos jueguitos a 12 ¿Está bien? Así que vamos para el fuego, vamos a meterle Gracias a ustedes, vamos a ver si no está Dale, vamos allá ¡Play! Cad fosse el cuerpo ¡Tenemos esto! ¡Pacá! erel, dado que ¡Ah! No Fredok ahora Un buste, cabrón. Ya, lo más que se quede panteo, ¿viste? ¿Cuánto va? No, 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 no. Vete, 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 vete. Se tropezó con mil. Se ve bien duro. Encuado. Vete. Vete, vete. 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 Vete a la vacancia. Mónica. Vete. 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 Ve. Vete. Llega. Vete, vete. 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 Buena, Juan Vete tú, tira Tira, tira, tira No Mío, mío Ahora sí Buena, Juan Vente On fire Vamos Las que no metí con Gaby Vente, vente, pica Oh, shit Pastel Cuatro a uno Cuatro a dos Uno Mala mea, Abby Me quedé sin aire Cuatro a dos Me quedé con él Tú mismo, taca, Pilen Kondar Vé, ¿lu ничего? Vé,그래, tú Vé, éládú Vé, éládú Me voy para el corner, me voy para el corner se ayuda Me voy para el corner se ayuda Ahí es que me gusta, vamos Ahí es que me gusta con presión Ya la devolví la de ahorita Se lo dijo ahorita Si te ayuda estoy para allá Buena Juanmi, buena papá 3 o 4, 4 Ayuda ya Ayuda ya Venga, venga Cálmala, cálmala Pace, pace Me ayuda, si te ayuda triple Que te ayuda triple No tiro, no tiro ¿Cuánto va? 8, ¿verdad? Está allá Mala mía, chicos Vamos a hablarnos ahí antes Me había faltado mucho No nos dejes que venga para acá ¿Cuánto? 8 Bueno, vamos Móni Tú solo, transporte Tú solo Llévalo, llévalo a la güira ¡Ah, vente! ¡Faul! 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 ¡Switch! ¡Pip, pip, pip! ¡Wow! ¡Amén! ¡My turn! ¡Dónde está! y cocibe ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Muy bella, hola! ¡Cierto! ¡Pau! ¡Gain! ¡Pau! 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 ¡Es que soy narizón, tranquilo! ¡Vale, papi! ¡Muy bella! ¿Qué es la? ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Va él, va él, va él! ¡Te ayudo acá, Lefty! ¡Vamooo! ¿Pau qué? A once, ¿verdad? A doce, a doce. ¿Vamos? A doce, a doce, sí. ¡Aaah! 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 ¡Aone, a once a nueve, a once a nueve! ¡Hacho, y acabamos la otra doce! ¡Vale, nos acabamos! ¡Aaah! ¡Bailón! ¡Vamooo! ¡Gracias! ¡Vamooo! Buena, buena, buena. buena, papi. Buena, Juan. Nos ganaron el segundo 12-9 Empezamos bien, pero nada Dale like, dale subscribe Compártelo con tus amigos Siga a Truvoque, a Gabriel Santos Y nada, nos vemos la próxima ¿Está bien? Si quieres ver la segunda parte, la revancha Se quedó uno a uno, así que es revancha Definitivamente Nos vemos la próxima